Ni no ni, ni no ni, ni no ni, no ni, no ni, ni no ni roda, ni no ni roda No pastes, no pastes A tu puta abuela, si, a tu puta abuela WTF? 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pedofilo del futuro Pedofilo del futuro WTF? Do you like penises? Do you like penises? WTF? 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 No pasa No pasa Me chupo ya Me chupo ya Me chupo ya Me chupo ya Sí, a tu puta abuela What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? Pedófilo del futuro What the fuck are you doing? You like penises? You like penises? Le chipolla Le chipolla Le chipolla Le chipolla Le chipolla Solo comida, solo quimán Le chipolla Le chipolla Le chipolla What the fuck? What the fuck? ¡Qué bien! Pedófilo del futuro Do you like penises? Que pollo hijo de puta Do you like penises? Tu puta abuela Sí No pastes No pastes No pastes Solo comida, solo quimán Do you like penises? What the fuck? Solo comida, solo quimán Tu puta abuela Tu puta abuela Sí A tu puta abuela No pastes No pastes No pastes Le chipolla Le chipolla What the fuck Tengo un cuerno de mamut ¡Qué bien! Pedófilo del futuro Pedófilo del futuro I like penises ¿Qué bien? No pastes Quimán 你要 Si En